Hola bienvenidos a un nuevo video informativo, las noticias no dejan de llegar y en esta ocasión se trata sobre el videojuego para dispositivos móviles y PC The Eminence in Shadow Master of Garden, también conocido simplemente como The Eminence in Shadow RPG, lo que sucede es que ha anunciado su colaboración con el anime Fire Force, y pensé que posiblemente sería de interés para algunas personas, lo malo es que el editor es Crunchyroll, pero de igual manera cumplo con avisarles sobre esta novedad, todavía no han revelado la fecha de inicio, no obstante ya están preparados para tal acontecimiento, algo que en realidad me llamó la atención ha sido la interacción con Tamaki caídas locas, sin embargo es una lástima que no hayan mostrado a Maki, probablemente está fuera del roster de la colaboración, si fueran a agregar en total a Maki, Tamaki y Hibana, ¿dijo usted chocolate? Entonces de hecho hubiera regresado, al menos hasta que terminara el evento o con posibilidad de continuar, por si alguien no conocía este juego, le aviso que es un simulador de citas y toshakshen. Durante el combate los ataques básicos se ejecutan automáticamente mientras que el usuario puede activar manualmente las habilidades especiales de cada integrante del grupo, en adición, es factible activar ocasionalmente un ataque en cadena cuyos efectos secundarios y en general su comportamiento cambiará dependiendo de la secuencia de las habilidades que hayamos elegido, supuestamente esta entrega también es idol pero no me convence como tal. Bueno eso sería todo por ahora, recuerden no importa que digan los demás, si un juego les dio curiosidad entonces pruébenlo si está en sus posibilidades. Muchas gracias por su tiempo por haber observado este vídeo y por escucharme, gracias por suscribirse al canal por los likes y sus comentarios moderados, de esa forma ayudan a que crezca y lo aprecio, les deseo lo mejor, nos vemos.